Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo, o sea, dio lo más importante que tenía. Yo pregunto a un papá, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a renunciar y a sacrificarnos por nuestros hijos? Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí, 13, siempre conectados.